Quiero poner en valor el acuerdo llegado ayer con el Ministerio de Seguridad Social porque eso demuestra que cuando hay intención de negociar siempre se llega a un acuerdo. Entonces, con el tema de la reducción de la jornada y con el Ministerio de Trabajo, yo creo que nunca se ha negado la posibilidad de llegar a un acuerdo de reducción de jornada. De hecho, tengo que decir que en Euskadi la mayoría de los convenios ya llegan a la reducción de jornada que está propuesta de las 37 horas y media y hay solamente 250.000 personas afectadas para esa reducción de jornada, que son normalmente sectores de comercio, hostelería y de mano de obra intensiva. La mayoría del resto de los sectores ya estamos por debajo de las 37 horas y media. Digo, en ese sentido, para aclararlo. La COE o la Patronal, lo único que estamos pidiendo es periodos transitorios, que se mantenga en aquellos sectores y en aquellos convenios donde hay acuerdos confirmados, que se mantenga ese acuerdo y luego un periodo transitorio para reducir. Y, lógicamente, no todos los sectores están igual. La reducción de jornada se puede permitir siempre y cuando aumente la productividad. Y esto es algo que continuamente pasa precisamente con la negociación colectiva. Por eso se reduce la jornada en las negociaciones colectivas, porque hay un aumento de productividad. Pero se tienen que dar a la vez. Entonces, cuando hay una reducción de jornada como la que quiere imponer el Ministerio de Trabajo, lo que hay que dar es medidas de flexibilidad para poder llegar a hacerlo.